Creo que en toda esta movida Sobre todo de esta música Contracultural, digamos el rock, el funk El ska, el rap Incluso Se ha olvidado un chingo Que Que también se ve de perder en cierto modo el miedo Al ridículo, güey, creo que a veces es la Pose de rockstars, esta pose De rockstars, güey, de yo no hago Tal cosa, güey, cuando Cuando de verdad, güey, muchas de las bandas Más cabronas que más admiramos, güey Están usando como por ejemplo Un chingo de falsetes, güey Estaba hablando de la voz como instrumento Y aquí es como De güey, nadie quiere cantar con un falsete Porque pierden su Pose de rockstar, creo Como crees, güey Ajá, güey Es como Es que Es eso, eso, eso que acabas de decir Es, es, es Es algo muy importante De hecho Hay que dejar de ser tan puristas A veces, ¿no? Sí Nadie es purista Nadie Es más, yo te puedo decir Que ni los mismos travelers Que están ahorita con su reggae gordo Y Early reggae Que es para mí el early reggae Ajá Este No es tampoco tan purista, ¿no? No, a mí tampoco me parece O sea, poniéndose Uno, uno ruco Uno ruco Uno ruco Está oyendo música Desde hace un chingo Lo oyes Y todos No, es que ellos Qué chido Sí Pero también tienen No pueden dejar de hacer lo demás O sea, todos, nadie O sea, y Y créeme que Lo he visto hasta con los mismos Antidoping Que hemos tenido el privilegio De estar tocando con Minions Mucho con antidoping Es eso O sea, nadie puede dejar el toque latino Nadie No puedes dejar de De meter ese toque latino Pues somos de aquí O sea, por mucho que tú quieras tocar tu ton Y quieras ser muy inglés Te gana Y, güey Te gana Incluso Incluso pónganse a analizar la discografía de Madness, güey Y es como de ver todo lo que están tocando Y obviamente no van a tocar como que cosas De los De los penúltimos discos No el último que saqué Es que no me acuerdo el nombre Viene así Creo que es el We did the sea El que trae las palabras Más o menos me acuerdo Hay una 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 rola Que empieza así Como la de ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? Se oye Sí, sí, sí Sí, sí Tan, tan, tan Y yo empiezo a reír y dije No, güey No, sí ¿Cómo no? Sí, sí O de repente O de repente, ¿no? Les gana también Por ejemplo al vocalista, ¿no? Este, a que su proyecto es como solista Este, mucho, muy latino Sí, claro Muchas maracas Mucha percusión Hace rato Hace rato te decía de Phoenix City, güey Y ahorita no sé por qué me llegó a la cabeza Pero es una de mis rolas favoritas de Salón Victoria El mareo, güey ¿Cómo el mareo lleva toda la percusión atrás? Siempre, siempre toda la canción, güey Y en Phoenix City, ¿cómo va toda la percusión atrás? Siempre, siempre, siempre De hecho, de hecho Esa es una de las partes Si lo checan en el Bailando Ska Así está Sí, cierto Pero te juro que nadie se había dado cuenta Que teníamos percusiones así muy marcadas en el Bailando Ska ¿Cómo que es? Te lo juro Te lo juro, hay güeyes que le decía No, percusión Percusionista y así ¿Tiene percusiones? Ah, cabrón, ¿no? Sí O de repente me decían ¿Qué es eso que suena como que la batería tenía otro tipo de tarola? O digo, no, güey Son las tumbas, son las congas O así, ¿no? Y así, ¿no? Pero todos se sorprendían así de repente Que, ¿por qué? De hecho, yo, por ejemplo En mí nos quise romper con eso Y no porque no Sino porque quería buscar la otra parte Que era, por ejemplo, lo mejor con el teclado ¿No? Con el riff del son cubano Los tumbados Fíjate que a mí Creo que una de las grandes cosas que me pasaron un error Un error colectivo, güey Y luego un error heredado, güey Era justo esta cuestión de que De que estas cosas se hacían a veces ya no por musicalidad, güey Sino como titolas, así en la matatena, güey Pues ahora todos tenemos que tener este pinche solito de percusiones latinas Es lo que estamos viviendo ahorita con la secta core, ¿no? Que todos quieren tocar SCACOR Está bien No, deja de eso, güey Todos quieren tocar como la secta core, güey Porque, cabrón, cabrón Vamos a escuchar a los Mighty Mighty Bonstons, güey Y vas a ver de verdad lo que es una Para mí, para mí La secta core es una bandota Lo quiero decir para que nadie me linche Es una bandísima No, no, yo te dije Acuérdate que yo te dije que yo fui fan de la secta cuando empezó Y no lo niego, me encanta De hecho a mí me gusta un buen Y déjame decirte Ay, sí, ya ahora sí se van a enojar A lo mejor algunos A lo mejor otros, ¿no? Mi pelo Pero para mí sí me gusta